¡Suscríbete al canal! Nuestro programa de hoy será un especial sobre la relación de Brasil-Israel-Palestina, la guerra contra Hamas, Gaza y las palabras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Devemos cuidar de los parámetros diplomáticos para un mundo menos conflictuoso. El presidente brasileño nos sorprendió con sus palabras. Lo que está sucediendo en Israel es un genocidio. Son miles de crianças mortas, miles de desaparecidas. Y no están muriendo soldados, están muriendo mujeres y crianças dentro del hospital. Si esto no es genocidio, yo no sé lo que es genocidio. De esta manera, quiero dar la bienvenida al reconocido periodista portugués israelí Enrique Zimmerman, quien fue ese candidato a premio Nobel de Paz y también el primer israelí en dar una conferencia en el Parlamento de Brasil. Le ha bienvenido, Enrique. Hola. Hay 24 News. Un gusto estar aquí, Nicole. Muchísimas gracias. Has visto las palabras del presidente Lula da Silva en situación y en un momento tan difícil para la región. ¿Cuál es tu opinión? Un error a varios niveles. A nivel de la comprensión de lo que aquí ocurre, a nivel de lo que todo judío y sobre todo judíos que perdieron gente en el holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, lo que reaccionan y tal como lo ven y lo entienden, y un error en lo que concierne al posible papel de Brasil en un futuro, en cualquier proceso negociador, para realmente volver a la mesa y negociar la paz. Creo que con estas declaraciones Brasil queda fuera de juego. Y es una pena, Nicole, porque en realidad lo que el presidente Lula presentó es una caricatura de la realidad. Actualmente nosotros estamos en contacto con distintas, por supuesto, personalidades, y entre ellas hoy vamos a tener en Brasil, que es un país enrique, como bien sabes, de diversidad de pensamientos, católicos, evangélicos, que aman Israel, más allá de todas estas situaciones, y como bien dices, es bastante grave para la relación, no tan solo de ambos países, sino del sistema internacional, que en el siglo XXI un presidente de un país de más de 200 millones de habitantes, pues tenga estas palabras. Vamos a recibir ahora, por ello, a la diputada federal Carla Zambeli, quien entregó al líder del gobierno israelí en la Cámara a Moshe Saada, la carta firmada por más de 140 diputados, que ha sido enviada al presidente de la Cámara de Diputados de Brasil. Nosotros nos sentimos extremamente envergonhados de ver que el presidente de esta nación no respeta otra nación, no mantiene neutralidad en la guerra, pero antes de cualquier cosa, queremos decir que este pedido no es un pedido ideológico, este pedido es un pedido de un crimen de responsabilidad que sucedió de hecho, y que nosotros tenemos la responsabilidad de responder a la altura. Lembrando que el mayor impeachment de la historia del Parlamento tuvo 124 asignaturas, y nosotros vamos a conseguir más que eso, o sea, nosotros estamos hablando del mayor proceso de impeachment ya abierto en la historia del Parlamento. De esta manera, la bienvenida a la diputada Carla Zambeli, vía Zoom desde Brasilia a Tel Aviv, ¿estás en Brasilia o en Sao Paulo, Carla? En Sao Paulo, buenos días. Gracias, gracias por estar aquí. Obrigado, obrigado, Carla. Esta carta de 140 diputados, cuéntanos cómo ha sido esta iniciativa, la importancia que tiene para Brasil y su relación con Israel. Bueno, cuando Lula ha hecho esta declaración horrible, ha sido el pasado domingo, y hemos iniciado a juntar a algunos diputados que quisieran hacer algo en contra de esta habla de él. Pues ahora mismo tenemos 144 diputados que han firmado un pedido de impeachment para echar a Lula de la presidencia de la República. Es el mayor, más grande pedido, el más grande pedido en contra un presidente de la República en Brasil en toda nuestra historia. Así que yo creo que los brasileños han respondido a la altura a esta habla tan terrible de nuestro presidente. Y quiero decirte también que 83% de la población de Brasil, según una respuesta amplia de varios estados, no están de acuerdo con esta habla de Lula. Carla, está Enrique Zimmerman, reconocido periodista hispano, israelí y del mundo. Enrique, por favor. Hola, Carla, un placer estar contigo. Y te quería preguntar, quizás ir un poquito más allá. ¿Por qué? ¿A qué se debe una declaración de este tipo? O sea, yo creo que aparte de jamás poca gente o pocas autoridades en el mundo pueden apoyar una declaración como esta. ¿A qué se debe? ¿A ignorancia, desconocimiento? Quizás a estereotipos. Decía Einstein que es más fácil destruir un átomo que destruir un estereotipo. Quizás hay algo de antisemitismo en ello. ¿A qué se debe una declaración tan, tan grave como esta? Enrique, buenos días. Pues te digo que no es ignorancia. Algunas personas han dicho que a lo mejor Lula estaba borracho, también no. La verdad es que Lula tiene como su mano derecha una persona que tiene íntimas ligaciones con Irán. Entonces, yo te digo que Lula desde hasta siempre es un enemigo de Israel. Eso te digo con mucha vergüenza. Pero es la verdad. Lula nunca se aproximó de Israel, tampoco de Ilma. Y el Partido de los Trabajadores, infelizmente, tiene íntimas ligaciones con Irán. Y incluso aquí en Brasil, desde que Lula fue presidente la primera vez, tenemos células de resbalar. Y ahora estamos seguros también que tenemos células de jamás aquí en Brasil. Incluso la Policía Federal ha detenido dos personas que estaban intentando hacer un ataque aquí en Brasil. Así que no es ignorancia, Enrique. Es algo muy bien pensado y que están intentando acercarse del islamismo radical. Es una pena. Nosotros en Israel y en el mundo judío en general vemos a Brasil como una de las pocas islas de coexistencia entre musulmanes y judíos. Hay millones de musulmanes en Brasil y ellos tienen una relación correcta con la comunidad judía que también tiene una gran importancia. Brasil podría tener un papel en cualquier proceso negociador futuro en esta región con declaraciones como esta. ¿Se saca de la mesa? ¿Pierde su lugar alrededor de la mesa, Carla? Sí, pierde. Infelizmente pierde. Y es por eso que estamos entrando con el pedido de impeachment. Porque cuando nuestras leyes dicen que cuando un presidente pierde la neutralidad en una guerra, pues comete crimen de responsabilidad, un crimen que es punible con su impedimiento. Así que tanto estoy de acuerdo contigo que hemos hecho este impeachment y que es ya apoyado por 83% de la población. Es legítimo criticar la política de cualquier gobierno, pero lo que no es legítimo es comparar entre la solución final nazi y lo que está ocurriendo en este momento en la franja de Gaza. Son dos cosas totalmente distintas y creo que aquí, Nicole, si me permites, y Carla, Brasil, si no me equivoco, tiene 10 vecinos, 10 países vecinos con los que tiene frontera. Imagínate tú que un día, un fin de semana, de fiesta además, de una fiesta importante del punto de vista religioso, Simchat Torah, 70.000 personas, 70.000, si les podemos llamar personas, terroristas, entran en las fronteras de Brasil van a poblados fronterizos, es el tamaño del estadio del Maracaná, 70.000 personas, 70.000 terroristas y empiezan a matar de forma indiscriminada. Luego, ellos en realidad matan 30, 31.000 personas, eso sería lo que ocurriría si lo trasplantáramos en Brasil a nivel del tamaño de lo que es Brasil, matar 31.000 personas en horas, en menos de 24 horas, matarlas, además llevarte 6.000 secuestrados hacia tu territorio. ¿Qué haría el gobierno de Brasil si eso ocurriese en Brasil? ¿Aplaudir? ¿Darle a otra mejilla? ¿Qué haría Carla? Seguramente, bueno, si fuera Lula, no estoy segura, pero lo correcto sería reaccionar. Y yo incluso estuve en diciembre en Israel, tengo familia allí, soy mitad judía, y hemos llevado un pedido de excusas a la población de Israel. porque en diciembre ya Lula cometía errores con relación a estas declaraciones. No eran tan, tan graves como esta de ahora, pero ya empezaba a decir que había un genocidio, que Israel estaba equivocado, y te digo que el pueblo brasileño está muy, muy envergüenzado de su presidente. Incluso hoy estamos yendo a la Paulista, estoy en San Pablo, porque estamos yendo a una avenida paulista donde se hacen siempre manifestaciones, y allí estoy segura que tendrán muchísimas banderas de Israel, en defensa de Israel, y el pueblo que está allí es un pueblo, es una población que está al lado de Israel. Así que yo de verdad estoy muy envergonzada por estas declaraciones de Lula, y estoy segura que la población de Brasil apoya la reacción de Israel frente al terrorismo. Y te digo más, Lula, al decir esto, abre las puertas al terror, y esto es muy serio, esto es muy grave. Así que te digo que estáis correctos, los israelíes, y estamos con vosotros. Carla, Sanbeilin, muchísimas gracias por estar de Sao Paulo, a Tel Aviv, conectada con nosotros, vía Zoom, por conversar algo tan importante, y que de seguro va a seguir en todos estos días a ver el desarrollo de esta situación, porque las palabras son muy importantes en el siglo XXI, y las naciones deben de estar unidas a favor de la democracia y las libertades. Muchísimas gracias, Carla, por estar con nosotros. Gracias a ti, Nicole, por la invitación, gracias a Enrique, y sepan que estamos orando, orando mucho y rezando para que salís de esta situación lo más pronto posible. Muchísimas gracias. Ojalá, obrigado, Carla. La diplomacia internacional son pesos y contrapesos. Por otro lado, en la región latinoamericana, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo, expreso mi solidaridad integral al presidente Lula del Brasil. En Gaza, hay un genocidio y se asesina cobardemente a miles de niños, mujeres y ancianos similes. Lula solo ha dicho la verdad, y la verdad se defiende o la barbarie nos aniquilará. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, se refirió a los comentarios de Lula y dijo, obviamente no estamos de acuerdo con estos comentarios. Hemos sido bastante claros en que no creemos que haya ocurrido un genocidio en Gaza. Se ha incorporado con nosotros en nuestro panel de especialistas Sandra Rejuan, consejera y asesora de Asuntos Internacionales del Parlamento Israelí, la Knesset. Muchísimas gracias por estar con Enrique y conmigo aquí en el canal en Tel Aviv. Gracias, Nicole. Gracias, Enrique, por invitarme aquí. Y yo les pido perdón por mi portuñol. No, excelente. Sandra es brasileña, israelí. Enrique, la palabra genocidio en tiempos como este por parte de un presidente, en este caso de Colombia, Gustavo Petro. Como periodista, ¿cómo podemos explicar? Es lanzar combustible. Es realmente incendiar aún más lo que ocurre. Mira, Nicole, lo que ocurre en Gaza es una tragedia. La población palestina de Gaza es rehén de Hamas desde el año 2007, desde que ellos hicieron un golpe de Estado allí. Y ellos padecen lo que Hamas cocinó durante todos estos años. Hubo aquí un error de concepción en Israel muy grande cuando pensamos que Israel podría pactar con Hamas de alguna manera un status quo, una situación que fuese cómoda para las dos partes. pero la realidad nos enseña que con un grupo neofascista, un grupo totalitario que defiende una forma de vida que nosotros en las democracias y en Occidente tenemos que rechazar, con un grupo así no puedes pactar. Sandra, a nivel diplomático, ¿cómo afecta esto desde el gobierno de Israel hacia Brasil? Completamente, porque Brasil podría ser un jugador, un player excelente para poder hacer la comunicación y también Brasil equivocadamente ha tenido como un lugar donde está todo en paz, donde las personas viven bien con las otras, que no hay racismo, pero en realidad lo que ocurre es que hay una persona ahí que está moviendo las cosas, porque el presidente Lula yo estuve con él, yo fui su traductora, yo la acompañé en la visita de Ximón Pérez a Brasil en 2009 y también él dijo cosas completamente distintas acerca de Israel y cómo hacer para ver paz y todo aquí. ¿Cómo fue su impresión cuando tú estuviste acompañándolo? ¿Cómo era ese Lula que tú conociste y que estuvo aquí en Israel? El principal es saber no como Lula en sí, pero sí ser su amorín. Él es la persona que está jugando con él. cuando en la traducción yo tenía que hablar, yo tenía que auxiliar solamente un poquitito y ellos iban a hablar, Ximón Pérez con él, Celso Amorín iban a hablar en inglés. Cuando el presidente Lula empezó a hablar y vio que yo puedo hacer la intermediación, él dijo no, yo quiero hablar con él y las cosas cambiaron completamente. Las preguntas, la discusión, el interés. el presidente Lula es una persona muy inteligente, no como se dice, un borracho que no sabe nada, no, una persona no estudiado, no estudió, no hay cultura, no leo un libro en su vida, pero es una persona muchísimo inteligente. Pero este Celso Amorín hace todos los juegos internacionales y él es la persona clave de lo que está pasando ahorita, lo que está pasando. El CEO de Stand With Us Brasil, André Lash, a quien tenemos en línea vía Zoom y que hace poco también, no tan solo estuvo aquí en Israel, sino en Ramallah, en la capital de facto de la autoridad palestina. André, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me acompañan Sandra Rejuan y Enrique Zimmerman. Bueno, buenas tardes para mí, buenos días, buenas tardes para ustedes, buenos días para nosotros acá en Brasil. Enrique y Sandra, un gusto ver a ustedes nuevamente y obviamente el encuentro en Ramallah con la ayuda de Enrique fue muy, muy, muy provechoso. Bueno, Enrique planteaba algo interesante, ¿verdad? ¿Por qué no traer al presidente Lula, ¿no, Enrique? Yo creo que es algo que habría que exigir porque cuando dices cosas, bueno, André nos lo va a contar su perspectiva, cuando dices cosas que enseñan tamaña ignorancia, llegó el momento de que él lo vea con sus propios ojos y saque su conclusión. ¿Qué nos dices, André? Mira, hay dos tipos de grupos y sectores dentro del partido de los trabajadores, dentro del partido que pertenece Lula. Una parte son personas que son revolucionarios, comunistas, intelectuales, junto con gente pragmática que es muy reaccionaria y otras personas que son más moderadas. Las personas más moderadas, que es el ministro de la economía y otras personas más técnicas, tienen una voz menos importante dentro de la ideología del grupo, la ideología del partido. Y como Lula ganó la elección con apenas menos de dos millones de votos, o sea, muchos creen que él no ganó las elecciones, la verdad, Bolsonaro que perdió las elecciones, él tiene que, de una cierta manera, hacer un cambio en la forma que habla y muchos ahí no quieren que él sea moderado en algunos temas. Después que empezó la guerra, él dijo muchas cosas que no tienen sentido, o sea, condenó jamás, pero no tiene derecho israelí a hacer su derecho de defensa. Y dentro de este contexto tiene gente que influencía, como dijo Sandra, en su política internacional como Celso Morín, que fue ministro de las zonas exteriores entre 2003 y 2010 y Celso Morín se envolvió en muchas polémicas. Recientemente descubrimos que firmó una preopinión en un libro que habla de jamás de una forma muy positiva contra Fata. Y Lula en esto improviso, como dijo un periodista acá en Brasil, es obsceno, es mentiroso y es un juego porque un país que se porta como nazis no tiene derecho de existir y no tiene derecho de tener relaciones diplomáticas con otros países. Entonces, si Lula realmente creía que Israel se porta como nazis, entonces, el lógico sería cancelar las relaciones internacionales y relaciones diplomáticas con este país. Y él no lo hizo eso. Él nos impusó. André, exactamente, por eso quiero que te quedes con nosotros para ver a continuación una sobreviviente del 7 de octubre brasilera israelí, Rafaela Triazman, quien sentada al lado del ministro de exteriores de Israel, Israel Katz, envió un mensaje al presidente de Brasil. Me entristece mucho ser una brasilera judía que vino para Israel, me mudé para acá, donde toda mi familia estaba en holocausto, la familia de mis avos estaba todo en Polonia, todos fueron assassinados por nazistas, y yo fui hacer un paseo en Polonia para ver lo que realmente sucedió. Y toda mi familia fugió de Polonia para ir para el Brasil, pues allá era un lugar seguro, pues allá era un lugar de casa de ellos, lá ellos no serían perseguidos y massacrados solo por serem judeos. Entonces, realmente es una situación muy complicada saber que yo, brasileera, no puedo volver ahora para mi propio país por conta del peligro de ser judía y estar en un país donde hay mucho antissemitismo, donde la representación del país hace comentarios antissemitas, donde el gobierno compara lo que Israel hace con Hitler, no solo apenas difamando el antissemitismo, pero también desrespeitando la memoria de 6 millones de judeos que morjeron en el holocausto, de 6 millones de judeos que fueron assassinados brutalmente por causa de un representante. Continúo con mis tratamientos, Israel me da todo el apoyo que necesita, el gobierno brasileño en ningún momento entró en contacto conmigo, con Rafael Zimmerman, con Jade Coker con Hernani Glaser, con la familia de Hernani Glaser que fue brutalmente assassinada en el ataque del 17 de de outubro, con la familia de Karen que fue brutalmente assassinada en el ataque de outubro, con la familia de Bruna, que fue brutalmente asesinada el día 17 de octubre. Y realmente el gobierno no fue movilizado y simplemente nos sentimos que esqueceron de la gente. Brevemente, Sandra, Enrique y André desde Brasil. Lo que les ha llegado muy brevemente, las palabras de esta brasileña israelí. Esto muestra claramente lo que estamos viviendo en una época de deshonestidad intelectual. Las personas ven las cosas, los filmes que hicieron propiamente Hamas y dicen que no están viendo. Enrique. Nunca hubo una tragedia, una masacre humana en la historia de la humanidad tan documentada como esta. Basta que el presidente Lula y otros vayan a Telegram y vean allí lo que ocurrió porque los de Hamas lo filmaron todo. André, por favor, desde Tel Aviv a Brasil. Sí, sí, es un dos pesos y dos medidas. El presidente Lula fue al aeropuerto a recibir a los palestinos brasileños que salieron en Gaza, pero no fue a recibir a los israelíes que volvieron de Israel, brasileños también. Entonces, es un gobierno que no hace la diplomacia brasileña de neutralidad. Es un gobierno que elige un lado y infelizmente el lado de Hamas. André Lash, muchísimas gracias como siempre, amigo de aquí, de I24 News, por estar con nosotros y hacer esta conexión y llevarnos la palabra. Es tan importante aclarar todos estos hechos que están sucediendo y en una relación tan importante como la de Brasil e Israel. Gracias a vos. Gracias a ustedes. Saludos. Bueno, han sido muy interesantes las palabras de André Lash, Enrique, el día después todos nos preguntamos. Fíjate que ningún líder árabe de la región habló como el presidente Lula. Nadie. O sea, es más papista que el papa, en otras palabras. Exacto. En realidad, aquí el mundo árabe entiende que Hamas es un problema, para ellos también, que Hamas se opone no solamente a la existencia de Israel, sino también a un Estado palestino. Ellos no quieren un Estado palestino laico, y por otro lado, el mundo árabe quiere pensar en el día después, en el que se encuentre alguna solución y busca un diálogo con Israel para quizás reanudar las relaciones entre algunos países, países de la región que quieren seguir los acuerdos de Abraham y sobre todo, Nicole, no te equivoques, el gran problema. El motivo del 7 de octubre fue la paz inminente entre Israel y Arabia Saudita. Eso es algo histórico, es algo estratégico y es algo que yo creo que en algún momento va a volver. Sandra, tu país, Brasil, un país de 210 millones de habitantes, 65 millones se declaran evangélicos. Veamos el siguiente video. Soy brasileña cristiana y claro que apoyo Israel. No somos enemigos. Mi nombre es Andrés Nascimento. Soy cristiano y brasileño y claro que apoyo Israel. Nos no somos enemigos. Mi nombre es Joel Engel. Yo amo Israel. Es claro, no somos enemigos. Aquí hablando, Priscila Costa, vereadora de Fortaleza, grabando para decir que estoy con la nación de Israel. Me llamo Jonatas Mora, soy brasileño y sé que la defensa de Israel es la real defensa de la libertad y de la democracia en la región. Enrique Zimmerman y Sandra Rejuan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en los estudios, haber acompañado en este especial de Brasil, Israel y todo lo acontecido y gracias a todos ustedes deseándole todas nuestras mejores energías a mi compañero Carlos Gurovich y a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en los estudios de iTunes for News en Tel Aviv. Hasta la próxima.